¡Suscríbete! Una valiosa información que yo desconocía No me dio por probarlo Me dijo este usuario que golpeara los cristales de los coches Porque se pueden romper Y revisar en el interior si hay objetos y demás Que en algunos hay ¿Vale? Estoy mirando que en este en concreto, el de policía Parece ser que no hay nada Pero, bueno, pues en otros coches Es posible que haya suministros Mandarle un saludo por el Brillante dato que me ha dejado ¿Vale? Yo lo desconocía A ver Ahora me voy a liar a romper todos los cristales Ya lo sabéis, me voy a liar a romper todos los cristales A ver ¿Puedo saltar ahí? No, nadie me sacara Bueno, vamos camino del hospital Como os he dicho, nos quedamos en esta parte A ver, baja Y de ahí tenemos que saltar hasta allí Eso es, cuidadito que esto tiene pinta De zona de De emboscada Vamos a revisar, a ver Nada, ¿no? Tenemos un ladrillo Llevamos la munición recargada No, mal hecho Vamos a recargar Pistola de disparos Revolver de manos 6 5 el rifle 5 la escopeta Vale Venga, sigamos A ver A ver No detecto nada Merci Merci Que es un salón de belleza Quizá Que me pones una cadena Pero si me cargo el cristal De nada sirve Que me pongas una cadena Como si no hubiera Como si no hubiera mañana Nada por aquí A ver No, ahí no creo Hay mucha maleza En las zonas en las que hay mucha maleza Directamente no No se puede coger nada No se puede ni Vamos, en muchos de ellos no se puede ni acceder Cambiar No, me quedo con el machete Lo prefiero A ver Por aquí, por aquí, por acá Nada, nada, nada Mira Munición de pistola Era Aquí entre las cafeteras Nada Y la cámara Algo de vida Vale Y aquí hay puntos No, eso es un trapo Me gusta el ruidito ese que hace Cuchilla A ver ¿Qué es lo que me ha dicho que puedo hacer? Pues seguramente un costumolotov ¿Qué voy a hacer? Por supuesto Vale A ver Y voy por aquí Ah, esto sería un baño Que ahora, bueno Está todo destruido Como podéis ver Vale Nada por aquí Pero es el sitio idóneo Para esconder un coleccionable Vale Venga Aquí no hay nada más La tubería de momento la dejo Pues tiene la pinta De que el camino Lleva hasta el Merci Este Así que vamos por aquí Enemigos ¿No? Vale Venga Arriba Eli Sí, una especie de salón de belleza ¿No? O algo así Es esto Venga Seguimos cogiendo recursos Y una puerta ¿Qué me dices, tío? Este gigantón ¿Quién es? Una mala bestia Es que no quiero Mira No quería gastar escopeta A los dos Con el mismo disparo Vale Hay más gente Vale Vale Venga Quita la luz Ah, bueno Qué leche Que tengo un machete No escaparás yo Verás Qué machete De más a cantar Eh Cuidado Que lleva un rifle Que lleva un rifle Corre mientras puedas Verás que ladrillazo Le voy a meter Al colega Al loro, eh Al loro el ladrillazo Va a ser espectacular Tom Ladrillazo y machetazo Por la sombra, chaval Vale Bueno Viene aquí A ver el trapito O sea que también Hay una especie Como de gigantones ¿No? Entre los locos estos Aquí me da más Bueno Vamos a registrar Porque ahora que ya Parece que no hay Amenaza de enemigos A ver A ver A ver Es que será tan grande Que a lo mejor Ni con un machete Lo hubiera tumbado Eh No sé yo No lo veía claro Por eso he utilizado Las escopetas Y me quedan solo Tres disparos Mira, mira Mira Pues mira Voy a cogerla Ahí parece que hay algo más ¿No? No Vale Pues 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 por aquí chicos A ver Mira Genial Misión para las armas largas Eso siempre viene bien Bien ¿Explosivo lleno? Vamos a hacer una de estas Que no están tan mal Les he cogido el gustillo A las bombas estas De humo A ver Al principio yo pensé La primera que las vi Digo Serán bombas como las de la primera parte En las que metías una lata de Pues una lata de conserva O algo así Metías clavos y tal Explotaba y Pero no Son como una especie de bombas de humo No sé si más adelante Conseguiremos la La dichosa lata esa Que tuvimos la primera parte Que venía muy bien Porque tú centrabas a varios infectados Tirabas una latita de esas Y pegabas un pepinazo Y te los quitabas a todos Pero Parece ser que por ahora No tenemos esa Ese arma ¿Quién no me dice? Me falta cinta Tío Me falta cinta Me falta cinta A ver Es que cuando no me falta cinta Me falta Cuchilla Cuando no me falta De lo otro A ver si por aquí hubiera cinta No va a haber cinta ¿O qué? Pues no No hay cinta Bueno Voy despacito Porque luego me decís Que me dejo En los comentarios Me decís que me dejo Muchas cosas Es posible que me dejen cosas Pero muchas Muchas de lo otro Bueno Pues lo mira bastante bien Vale A ver Nada por ahí La máquina de apenedora Está seca Vale Allí veo algo de munición Vamos a ver Esto es explosivo Por un lado Y tres de revólver ¿Cuántos tengo de revólver? Doce ya Tengo que ir pensando en gastar De revólver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Vale Parece que no Y por aquí Vale Espérate A ver Puedo subir Y Claro Es que también Tenía la escalera Bueno Si subo Creo que podré bajar Luego sin problema Vamos a mirar Primero esta zona Trapo Cuchilla que voy lleno Necesito Urgente Cinta A ver Tengo ya Vamos a hacer algo Con la cinta Que podemos hacer Con la cinta Vamos a ver Y que gaste cuchilla También Pues mira Por ejemplo Puedo hacer flechas Vale Ahora Ya no puedo llevar La cuchilla Hasta que estaba por aquí Vale Si encuentro algo más de cinta Hago alguna flecha más También Mira Un manual Anda A ver Vamos a leerlo Deportista de exteriores En este número 15 reseñas Y evaluaciones de miras Para fusil de caza Vale 10 cosas que debes saber Antes de despejar un ciervo Está claro Gangas Encuentra ofertas increíbles Para cuchillos Cámara Alcafar de visión nocturna Y otras herramientas Venga A ver Precisión Eso me gusta mucho Chicos Nueva rama Desbloqueada Vamos a ver Precisión Aumento de estabilidad Al apuntar Eso me va a ni muy bien Así que Vale Lo gastamos Perfecto Eso a ni muy bien Mira A ver Si salto Puedo volver atrás Es que no sé Si esa puerta Y esa están comunicadas Había una escalera Bueno Vamos a ver Yo creo que sí Venga Vamos a hacer un saltito Aquí hay un cajón Venga Abre Cuchilla Me dan mucha cuchilla Hay poca cinta Yo creo que es el recurso más escaso En el juego A la cinta Mira cinta Hablando del rey román Puedo cerrarlo Perfecto Ahora le echo un vistazo A ver Por ahí nada Mira ¿Qué me has dicho ¿Qué puedo hacer con la cinta? Puedo hacer flechas explosivas ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido, tío? Ah, la silla Se ha quedado bugueada Mira Se ha quedado bugueada Y hace el ruido, macho Bueno, ¿qué hago? Hago flechas Solo tengo tres, ¿eh? De seis Venga, vamos A hacer flechas Cinco de seis Mejor así Vale Y esta escalera Imagino que comunicará abajo Con la otra zona, ¿no? Vale, correcto Para arriba, entonces Curioso, ¿eh? Lo de la silla, macho A ver Fuera luz El hospital Allí Y esto es un lugar idóneo Para que me hagan una emboscada Sí, ya lo veo Al detrás Allí Aquí no hay nadie Por lo menos están ocultos Esperando a que pase yo Vale Tengo bastante munición del revólver, ¿eh? Tengo que gastar un poquito Parece que por allí no hay nada Y por allí tampoco Por la escalera Venga, abajo A ver Despacio Yo no sé si aquí abajo No me ha dado por mirar Vamos a poner un poquito de luz Hubiera por aquí restos O puntos de mejora Tiene pinta de que no Si no sube No nos quedemos sin aire Que fíjate que escenario es, tío Es que es la leche, tío El juego A ver Parado de autobús Tampoco hay nada Por ahora ningún coche he encontrado nada Así que Vale Una ambulancia Un jeep Y el hospital ahí Mira, mira Había seguido rompiendo el hospital Allí parece que hay algo A ver Nada Si por aquí pudiera subir Pero tiene pinta La que no me va a dejar Aquí solamente es una zona Para avanzar A ver ¿Qué es eso de ahí? Aquí hay una escalera semi hundida A ver ¿Subes? Sí A ver Tiene pinta de que El hospital está allí Pero si miro por aquí A lo mejor encuentro alguna cosita Vamos a echar un vistazo Farmacia Mira, sí Uf Qué bien Puntitos Muy bien Parece ser que hemos encontrado Un buen sitio Para abastecernos A ver Sobre todo puntos Para las mejoras Vale Aquí nada Mira Otra carta coleccionable Vamos a ver Bat Mandar Cosa más rara, tío Fuera A ver A ver A ver A ver Nada por ahí Vale Mira Contenedor No había Sí, contenedor Aquí Vale Y aquí en el mostrador Mira ¿Eso qué es? Tom Sigo oyendo disparos Ahora raras No hay nadie No hay nadie No hay nadie que pueda Protegernos de esta locura De secta No podemos esperar A que los lobos nos encuentren Tenemos que ir a su base Y unirnos a ellos He empezado a guardar Suministros La caja fuerte Salgo a explorar Quiero encontrar la mejor ruta Volveré pronto con un plan Ten cuidado MK Por data Casi se me olvida 38 55 23 Muy bien Pues el código de una caja fuerte A ver dónde está la caja fuerte A ver si está por aquí Sí Parece que sí A ver enemigos Oh, mira Un banco de mejora Perfecto, tío Esto viene muy bien Vale Contenedor lleno Mira, me voy a ubicar una de estas Eso Contenedor ya Puedo cogerlo Vale, ahora hacemos lo de las mejoras Vamos a seguir mirando por aquí A ver Cinta, cinta Que la cinta Es lo más demandado Vale Espérate No voy a hacer las mejoras Primero voy a explorar todo Porque luego me pillan haciendo las mejoras Cabronazos Vamos a la caja fuerte Lo primero 38 55 25, 23 ¿Puede ser? Creo que era eso A ver 38 55 23 Tengo buena memoria Sí, señor A ver Bueno, bueno, bueno Mira Alcohol Una flecha explosiva 18 puntos de mejora Explosivos Tres Del rifle Y un botiquín Me dice que estoy lleno ¿Qué vida tienes, Eli? Está lleno Vale, el botiquín se tiene que quedar ahí Esto lo rompo Porque es que me gusta romper cristales No por otra cosa Vale Venga Vamos a ver que podemos mejorar, chicos Vale Me gustaría mejorar el arco Le quiero dar un poco más de uso al arco Vale 106 Vamos a hacerle mejoras al arco Velocidad tensado son 50 Estabilidad Estabilidad 60 Telemetro Establecido tensado Vale Eso es Qué chulo, ¿eh? Cómo le aplica las mejoras, tío Esto está muy currado, ¿eh? Vale Perfecto Vale Tengo 56 puntos A ver ¿Cuánto cuestan las mejoras? Esta 60 Y esta 80 No puedo hacer nada de momento En el arco A ver ¿Qué tenemos para cadencia de fuego? Puedo coger la estabilidad para la escopeta O la capacidad Eso es Capacidad del cargador de la escopeta Qué chulada, ¿eh? ¿Has visto cómo desenroscan? Qué guapo, tío Perfecto O sea, con 6 puntos ya no podemos hacer nada Vale Ahora la escopeta Recarga Ya podemos llevar 6 disparos Genial ¿Vale? Entonces tenemos A ver Cuidado, Eli El arco, la escopeta El rifle y la otra Vale, perfecto Bueno, pues yo creo que aquí Poco más que hacer Vámonos, chicos Eso es Eso es Vale Un segundo, chicos Disculpadme No está Tengo que atender una llamada Ya está, chicos Ya sabéis La magia de YouTube No se tarda nada Y eso, ¿eh? Y eso que está hablando como 6 o 7 minutos Por teléfono Bueno Aquí lo tenemos todo explorado, ¿no? Vale Aquí no hay nada más La sala esa también está explorada A ver Por aquí ¿Dónde salgo? A ver, orientémonos con el edificio del hospital Bueno, siempre puedo bajar abajo Vale A ver por aquí Vale, ahí es donde he estado, ¿no? Sí Vale, el edificio del hospital A ver, es que estoy un poco desorientado ahora Como hemos subido aquí Tengo que bajar abajo Sí Ahí abajo Espérate, que por aquí puedo ir A ver Uy He oído algo raro, tío Qué pasada de escenarios, tío, ¿eh? Que que hayas embovado mirándolos, tío Vale Ahí no hay nada ¿Qué era eso? ¿Botellas? Sí Un montón de ellas Por aquí Vale, tiene pinta de que es por aquí A ver que me centre Subí por allí Que vi la escalera El edificio del hospital No, está allí Vale, vale, vale Ya, ahora Ahora estamos bien situados Por aquí ¿Se ha subido? Quita, quita la luz Ah, mira, allí ¿Veis encontrado? Mierda Se escapó cuando no miraba Estamos registrando la zona Pues sigue por aquí No me digas A ver Así que Aisha no está contenta Imagino que Aisha será el jefazo de los lobos, ¿no? Vale Venga, pasa por ahí Vale Llevo la luz puesta No, no Mira, mira, mira ¿Se oye música, tío? Ni un puto ruido Las manos Tranquila Anda Una peselita tiene en la mano Sí, claro ¿Dónde está? En el hospital ¿En qué parte del hospital? Está en las plantas superiores Creo que por ahí La pregunta es ¿Podremos llevarnos la PS Vita? Además es una versión slim La PS Vita slim El modelo slim ¿Qué de asignar hay aquí? Madre mía A ver qué más cositas hay por aquí Pijeritas Ya estamos Con que estamos llenos de munición, tío Pues mira Tengo que aumentar la capacidad de munición de las armas, tío Porque es que luego me voy dejando por ahí Munición lleno Vale La pregunta es ¿Por dónde voy? Por esta habitación Qué tonta ha sido Por intentar pincharme Mira, al final Qué chula, tío La PS Vita, tío Vale Capito que me llevo Pues el próximo encuentro que tengamos con soldados Nos vamos a liar a tiros Ya lo digo Tengo que gastar mucha munición, eh Pues me estoy dejando un montón de munición atrás Porque voy lleno No es justo Lo digo en serio, tío Sal con un soldado Así los turnos son más fáciles Claro Lo tendré en cuenta Joder Parece que los Scars se acercan Espero que sean los nuestros cargándose a esos bichos raros Eh ¿Sabes por qué nos convocan a todos en la base? He oído que Isaac quiere que recuperemos el centro Dicen que quizá llevemos la guerra hasta ellos Qué va No después de lo que pasó la última vez Ni Isaac está tan loco Es lo que dicen Primero que me tengo que cargar es aquel de allí Lo que pasa es que con el arco un disparo desde lejos A ver Que no mire Ahora La cabeza, eh La cabeza, eh No puedo fallar Bien Es una puta emboscada Creo que venía de ahí Vamos a tirar el ladrillo para allá Cuidado Abríos Registrad todo el patio Buscad el carro ¿Qué? ¡Mierda! ¡Intrusa! ¡Aquí! No, al final me creo que le a la tira Hay uno que me está disparando Este que no está muerto El top Aguanta Eli Me cago en la madre Me parió Pensé que se había ido Quieto, quieto, quieto Venga Qué machito Joder Anda que no se andan con loterías estos, eh Venga A tirar con el revólver ¿Queréis mandanga? Mandanga tendréis A ver Vale, estás ahí atrás, ¿no? Muy bien ¡Que no se mueva! ¡Uda! ¡Joder! Madre mía Como me han frito ahí en un momento, tío Echate un botiquín ¡Por aquí! ¡Joder! Esto es una locura, tío Lo he hecho Una tontería Más bien que una locura Venga Y hay un perro a lo lejos, eh ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Perfecto! Bueno Unos tiritos de base Vale Cambiemos Vale Ahora ya puedo coger Cosiga por aquí Ha hecho una tontería Pero me ha salido bien Porque voy muy bien de munición Si no podía haber sufrido bastante ahí, eh Lleno A ver Ha visto... Claro, cuando lo he metido con el arco Hace de ahí arriba Alguien me ha debido ver caer el cadáver Y ya salía Mira Fuera Es inisantelado ¿Ya? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La puta A ver Vamos a hacer ruido para que salgan Contra el camión Allí Lo comprobaré Hay como mínimo dos voces Vale, ya veo una allí La otra es la que no tengo localizada Vale Están allí detrás de ese camión Bueno, están un poco lejos Vamos a vernos a la tienda esta de aquí Despacito Ahí llevo el hacha A ver Cuidado Nadie por aquí ¿Dónde están, macho? ¿Qué ocultos están? Que no los veo Vale A ver por aquí Vale, ya te veo Eso es Eso es A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uno, dos ¿Cómo voy de munición? De estas tengo bastante Esto por si se complica ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, ahí Ahí nomás, ahí, ¿no? Por ahí, por esa zona está A ver, a ver, a ver Vamos a ver Aquí había algo para coger Me ha parecido El botiquín lleno, ¿no? Bueno, pues el botiquín Ah, vale, está Me llevo el botiquín Vale, ya está en localización Este me ha dejado una palanca Pero yo creo que mejor que la palanca será la hecha, ¿no? No, mira, ya hay otro Vale ¿Cómo me vendría de bien un silenciador para el fusil, macho? Mierda No lo sabes tú bien Si estás tú sola No me ha ido muy lejos A ver Estás tú sola ¿Quién intenta llamar? Eso, gilipollas Vale, por aquí no hay más Mira, uno, uno Cuidado A ver Aquí no Tengo el hacha Sí, 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 sí Los dos Mira, uno y allí otro Y tú vas a ser el siguiente A ver Hay que dar con ella Callerita Está más guapa Creo que es guapa, ¿no? La voz de la de mujer Deólogo Eso Eh Hay otro Vale Vamos a perderle a este aquí Viene, ¿no? Está al otro lado de esta pared Hay dos, ¿eh? Como mínimo Vale 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 Venga Venga Calla Rápido ¿Dónde está el otro? Es el que no tengo localizado Vale, por allí vine Vale, ahora cojo los cajones A ver, estás ahí, ¿no? ¿Vas a girar? Sí Uh, cuidado que hay dos Mira Espera, 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 espera que no vamos a reír Espérate No voy a gastar un corte el molotov con guardia Error Error que has cometido Error que has cometido No voy a seguir girando Que te jodas Vale, está para allá Vamos a por ese Mira, cinta, cinta Vale, le tengo de espaldas Ya habrá visto el cadáver, imagino Ahora Eso es Bueno, creo que no hay más ¿No? Seguro la cerda Joder Voy lleno de todo, tío A ver Vale Vamos a hacer ruido A ver si vienen Eh, no, ahí no Ah, bueno, que no es que no hay cristal Joder Pero tiene pinta de que no hay más guardias por aquí Bueno Vamos primero a registrar la zona de fuera Que no se me ha olvidado Y además por aquí también hay cositas A ver Nada por aquí A ver Botequín lleno Contenedor lleno Sí, contenedor lleno Y además no puedo No puedo hacer nada Voy lleno Voy lleno, lleno Vale De pistola Tengo que gastar De esta Vale Por aquí parece que no hay nada más A ver Por ahí puedo subir Vale Esta es la zona que me he quedado por explorar A ver Que hay jeep Estoy haciendo ruido Porque creo que no hay más guardias Creo que no hay más guardias Luego a lo mejor me llevo la sorpresa A ver Puerta cerrada Y no puedo hacer nada Aquí es donde empecé Acordaros Se me montó aquí Nos rompes el cristal No La ambulancia no 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 La ambulancia no Vale A ver Empecemos por aquí Mira aquí tenía munición Pero no he gastado pistola Con lo cual Voy lleno Vale Aquí hay algo Esto que es Hospital Lake Hill Seattle Nada por aquí No hay nada Vale Vale, vale Ya sé que tengo que ir Sé donde tengo que ir Pero estoy explorando un poquito Amunición de pistola Mira Esto es un trapo Esto se me lo podría Y aquí hay cositas Puntos Vale ¿Cuántos puntos llevo? 51 Vamos a esperar un poco Tranqui, tranqui No quiero que me digas Lo del E3 Vale Aquí si no recuerdo mal Me dejó un fichero Yo entré por esta zona De por aquí Así que el fichero Tiene que estar por aquí Ya de paso miro Mira Genial De explosivo Voy hasta arriba ¿No? Sí Pero de esto Puedo gastar Eso es Me llevo esto Trapo lleno No sé si hay una mejora En el juego Para poder llevar más trapos Más botellas A ver si Vendría de muerte Porque me estoy dejando Un montón de cosas atrás Mira aquí Munición Vale Perfecto Vale No hay guardias Se va a quedar todo tranquilo Aquí nada Vale Yo creo que esto Vale Esto está aflorado Salto por ahí encima Y entré por ahí Recuerdo Creo que fue por aquí Tranqui Tranqui A ver Lleno Es que el hacha me gusta Me voy a quedar con el hacha Vale Por aquí nada Correcto Martillo Cuatro Tengo con el hacha Así que nada Por cierto El hacha le podemos hacer No tengo cinta Me cago en la leche Con la cinta Me cago en la leche Con la cinta Por aquí había un archivador Vamos a quedar tantas vueltas Que ya no sé Ni dónde lo he dejado Me suena que había Un archivador A ver Mejor he dado tantas vueltas Que a mujeres por aquí Nada No Cansino No voy a darlo de pista A ver A lo mejor es por aquí Mira Munición del rifle Joder Macho Todavía va a estar Munición del rifle Este era Cajón archivador Este Con un disparito Mira Por acá Vale Esta puerta Es Vale Vale Eso Cerrado A ver si por aquí Liberarlo Pues no No hay nada Mira Para arriba Nuestro objetivo Sigue siendo Nora ¿Eh? Vale He dicho que estaba arriba En el hospital Ahí puedo entrar Y ya está Mira Por arriba No puedo seguir Vamos a buscar La telnora Esa A ver Hay gente usada por aquí Parece que no Pues 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 Tampoco hay cosidas Para coger Vale ¿Dónde está Nora? Mira Un documento Aquí dice Lista de suministros Imprescindibles Trapos con alcohol Trapos con yodo Gasa de tela Vendas de gasa Con cinta adhesiva Bueno Un montón de De Un montón de Materiales Si es posible Kit de infusión intraósea Positos hemostáticos Vale Nada importante Mira bien por todos los rincones Del segundo piso Aún hay salas sin abrir Que pueden contener objetos de valor No te acerques a los niveles inferiores Niveles inferiores Vale Pues tenemos que poner bien El segundo piso Que es esto Mira, mira Puntos, puntos Puntos quiero Quiero, quiero puntos Trapos te lleno ¿No? Si Me falta cinta Para muchas cosas Macho Ah, hace de puñetas Ah, hace de puñetas Al cristal Tiene nada más Suena música Trabajita aquí de la luz Esa música Ah, esa arriba Vale, antes de meternos por la rejilla Esa Vamos a seguir mirando por aquí Se verá cosas Vale Pues no No hay nada más Vamos a la rejilla Típica rejilla De los conductos de ventilación Venga Arriba Eli El hacha este Se lo tengo preparado Para la Nora Quita la luz Mira, ahí Esa es la Nora De haber habido más huerto Quizás seguiría en su celda ¿Cuándo ha estado? Había que No soy idiota Vas a decirnos a dónde fue Cuando Isaac nos pregunte sobre esto Le diré lo que creo que pasó Adelante Tengo cosas que hacer ¡Nora! No me la pienso jugar por ella Despacito Despacito No haga ruido Vale Mira Cinta Por fin No Todavía no tengo A ver Nada por aquí Puntos Botiquín lleno Sí Puedo entrar ahí Munición de pistola Vaya Bloqueado No grites No grites Baja esa mierda ¿Me recuerdas? Sí ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué quieres? Abby estuvo aquí antes ¿A dónde ha ido? No lo sé Dispárame Y todos los soldados Vendrán aquí Pero morirás Dime a dónde ha ido Y quizá te deje marchar Pudimos matarte Debisteis hacerlo O quizá no debisteis venir a Jackson ¿Dónde está Abby? Aún oyes sus gritos Los oigo cada noche Sí Ese hijo de puta Tuvo su merecido Socorro Intrusa Ayuda por favor Me cago en A por ella Ven aquí sin vergonza No hay salida No vas a escapar Sí, sí Cierra puertas Por aquí Por aquí ha sido Disparadle No hay salida No hay salida No hay salida ¿Dónde está? Más mierda No, no, no Allí Te tengo Mierda Rápida Vamos Venga Tira las armas No, no, no No, no No, por favor Por favor Atrás Baja el arma Puedes salir de esta Vale Cierra la puta boca Que bajes el arma Atrás No tienes a dónde ir No No Espera Está abajo Eliminadla Las máscaras ¿Qué hace la energía encendida? No importa Encontrad a la intrusa Hostia, qué chasqueadores Vámonos, vámonos No sé cómo no me han cogido Aquí No sé cómo no me han cogido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale, está tosiendo Pues se ha infectado La idiota Por meterse aquí Ella no es inmune La estoy oyendo toser Por aquí Por ahí ¿Dónde estás? Tú no eres inmune Vas a morir convirtiéndote En un hongo Viviente ¿Ahora qué? Hola, Laura Ay, Dios Ay, Dios ¿Dónde está Abby? ¿Dónde está Abby? Estás respirando esporas Tú eres tú ¿Luciérnaga? Ya no queda ningún luciérnaga ¿Y Abby? Ya estoy muerta, joder ¿Por qué iba a contarte nada? Así sería rápido No puedo hacer que sea peor Ya piensa en lo que hizo ¿Cuánta gente ha muerto por su culpa? Piénsatelo No traicionaré a mi amiga ¿Qué hago? ¿La remato? Bueno Esto por Joel Y esto por Joel No traicionaré a mi amiga Soy yo ¿Estás bien? La leche ¿Es tu sangre? ¿Es tu sangre? Se está ocultando en En este acuario Vale Venga Te limpiaré un poco Sube los brazos En este acuario No 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 Gracias. Conseguí que hablara. Está bien. No quiero perderte. 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 Bueno, hemos vuelto dos años atrás. Tenemos una Ellie un poquito más joven. Vamos a mirar por aquí Mire ¿Qué es eso? ¿Una caja? A ver ¿Qué estás buscando allí? Vale, parece que aquí ni nada más A ver Mira Un documento A ver qué dice ¿Qué es esto? Leer El crecimiento ha mutado, está claro Veamos si los resultados de la prueba corrobora nuestra teoría Esto es gordo ¿Soy yo? Me huele que él iba a descubrir la verdad Aquí Del primer las sofás Claro, es que este es el hospital del primer las sofás ¿No? Justo en esa escena final Dos años después Él y ha vuelto Acordaros que la tenían en una camilla Lista para intervenir Mira, sí, es el hospital del primer las sofás Ha vuelto dos años después Bueno, imagino que tenemos que entrar por esa puerta Voy a echar un vistazo por aquí A ver si hay algo Parece ser que no No, parece marcar algo por aquí A ver, sí Un documento Don, me alegro de haber catalogado y recogido todo este equipo raro de hospital Y tan pronto como haya terminado con él Creo que ya no hará más falta Joder, no me creo que botasteis por una disolución No entiendo Se nos escapó un milagro Es una puta mierda Pero el mundo es una mierda ¿Cómo podemos rendirnos así? ¿Ahora qué? ¿A sentarnos en las ZC? ¿Unirnos a grupos de resistencia de tercera? A la mierda Todavía tiene que importarle a alguien Me pasaré el resto de mi vida buscándolos O moriré en el intento Scott Scott, Scott, Scott A ver Vamos, busca algo, Eli Una pista, mira allí Una mochila Con el símbolo de los luciérnagas A ver A ver, qué sorpresas hay La mayoría ya se ha ido No sé A qué grupo me voy a unir Yo fui una de los que quisieron ir Tras el contrabandista Y la chica Dijeron que Aunque la encontrásemos O de milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual El único que podía desarrollar la vacuna murió De milagro diéramos con otra persona inmune Daría igual Dijeron que no se puede desarrollar la vacuna Daría igual El único que puede ¡Eli! Ven aquí ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo No puedes irte dejándome una nota Dime ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy Y no volverás a verme nunca Pero si me dices la verdad Volveré a Jackson Sea lo que sea Cuéntamelo Joel El hecho de crear la vacuna Te habría matado Y los detuve Madre mía No No me toques Joder Volveré, pero Se acabó Madre mía ¡Más! ¿Qué pasa? Bueno amigos, vaya final de capítulo O sea que lo descubrió Él finalmente y Joel le dijo la verdad Vaya, vaya, vaya Bueno, pues buen punto para dejar el capítulo aquí Como siempre digo Agradecido que os hayáis pasado a echar unos minutillos Ahorita el próximo capítulo Está muy interesante la historia Un saludo amigos Cuidado mucho